Yo estoy seguro de que a mediados de año, a finales de junio, principios de julio, vamos a tener ya vacunados a 50 millones de mexicanos. Consideramos de una manera prudente que posiblemente rumbo a mitad de julio, el séptimo mes del año, julio, estaremos llegando a completar gruesamente 24 millones de personas vacunadas.